En esta aplicación vamos a hacer que un objeto, en este caso un coche, se mueva utilizando cuatro botones que van a permitir moverlo a la derecha, hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso el objetivo del juego es llevar el coche hasta el aparcamiento sin que choque con ninguno de los edificios. En el caso de que choque con alguno, el coche queda inhabilitado y necesita un botón para poder volverlo a habilitar. Este de aquí. Y cada vez que el coche llegue hasta el aparcamiento me va a dar un punto. Aquí lo tengo cuando el coche ha llegado al aparcamiento también se inhabilita y tengo que volver a apretar el botón de coche nuevo para poder volverlo a poner en marcha y poder obtener otro punto llevándolo de nuevo al aparcamiento. Observad como cuando el coche choca con un edificio cambia la imagen. Mirad como sale un coche roto. Cuando yo le doy el botón de coche nuevo vuelve a cambiar la imagen del coche y sale de nuevo la original. Por lo tanto voy a necesitar dos imágenes distintas para el coche. Pues ya tengo aquí abierta una nueva aplicación a la que he llamado coche y lo primero que voy a hacer es añadir todos los componentes. Voy a empezar añadiendo un lienzo, como siempre, la voy a inanimation. Vamos a ponerle igual que siempre una altura, por ejemplo, de 400 píxeles y el ancho que rellena el contenedor. Y le voy a poner un color de fondo gris claro. Voy a añadir ahora tantas imágenes escritas como imágenes tengo aquí. Observad que tengo una para el coche, otra para el aparcamiento y tres para los edificios. En total son cinco imágenes escritas. Vamos a ir añadiendolas. Y les voy a ir cambiando el nombre. Por ejemplo, la 1 va a ser el coche. Voy a llamar imagen, coche. La 2 va a ser el parking. Voy a llamar imagen, parking. La 3 va a ser un edificio. Imagen edificio 1. de imagen edificio 3 lo siguiente que voy a hacer es añadir los cuatro botones que me permiten mover el coche hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ponerlos en la misma disposición que observáis en la aplicación lo que voy a hacer es ponerlo dentro, aquí en Layout dentro de un arreglo de tabla observa, voy a arrastrar este arreglo aquí debajo del lienzo y dentro de las propiedades que tiene son el número de columnas y el número de filas que tiene voy a ponerle tres columnas y tres filas y ahora voy a poner los botones, observad en dónde el botón de arriba lo voy a poner en la fila de arriba y en la columna del medio mirad, como tengo aquí tres columnas, pues lo pongo en la del medio el botón para ir a la izquierda lo voy a poner en la segunda fila y en la columna de la izquierda el botón para ir a la derecha también en la segunda fila pero en este caso en la columna de la derecha y el botón para ir para abajo lo voy a poner en la tercera fila y en la columna de en medio, aquí los tengo pues voy a cambiarlos de nombre y a cambiar sus textos bueno pues aquí lo tengo y ahora para conseguir que esto quede centrado en la pantalla lo que voy a hacer es meterlo dentro de otro arreglo, en este caso de un arreglo horizontal voy a ponerlo justo debajo del lienzo a este arreglo horizontal le voy a dar un ancho que rellene el contenedor y lo que voy a hacer es mover mi arreglo de tabla dentro del arreglo horizontal y ahora una de las propiedades del arreglo horizontal es el alineamiento horizontal que lo voy a poner al centro y de esta forma voy a tener los cuatro botones centrados en la pantalla de mi aplicación ahora tengo que añadir las etiquetas de los puntos lo voy a hacer en otro arreglo horizontal que voy a poner aquí abajo y le voy a decir a este arreglo horizontal también que rellene el contenedor por ejemplo y vamos a venir a interfaz de usuario y vamos a poner aquí dos etiquetas en la etiqueta 1 es en la que voy a poner puntos dos puntos y un espacio como esta etiqueta no la voy a programar no la voy a renombrar tampoco y en la etiqueta 2 es en la que voy a poner el número de puntos que voy a empezar con cero y como esta sí la voy a programar la voy a renombrar y la voy a llamar etiqueta puntos y para terminar me falta ya únicamente poner el botón que me va a permitir habilitar el coche cuando choque con un edificio o llegue al aparcamiento lo vamos a poner aquí abajo otro botón le voy a cambiar de nombre y voy a cambiar su texto bien pues ya tengo aquí todos los componentes de mi aplicación ahora lo que voy a hacer es subir las imágenes que voy a utilizar ahora voy a poner a cada imagen split su imagen correspondiente en la imagen del coche voy a poner la de coche.png la de coche 2 recordad que es la que va a salir cuando el coche haya chocado con un edificio vamos a poner la imagen del parking bien pues con esto te diría ya todos los componentes listos y me queda ya pasar a programar